Bueno, esto es rapidito, así que no lo voy a alargar mucho. Tenemos a Amazon regalando dos cupones de 15 euros. ¿Por qué lo digo? Yo que sé, porque si sabéis esto, yo que sé, igual os caen 15 euros o 30 si cumplís las condiciones. Es muy sencillo, simplemente tenéis que registraros en las aplicaciones de Amazon que intenta producir porque Amazon está regalando dinero y se lo permite. Y yo que sé, 15 euros que podéis gastaros en, pues yo que sé, algún juego o algo, unos platos. Todo el mundo necesita platos nuevos. Así que es muy sencillo. En la primera opción, aunque os pondré la oferta abajo, simplemente tenéis que subir una fotografía del móvil a la app de Amazon Fotos por primera vez. ¡Ya está! No hay que hacerlo. Simplemente es avisaros de que no tenéis que haberse usado nunca la aplicación de Google Fotos. De Amazon Fotos. Yo que sé, me lío. Y no voy a grabar esto de nuevo porque solo ponen las tardes de la mañana y no tengo tiempo de nada más. Así que esta oferta está vigente hasta el 31 de octubre. Así que si quieres hacerlo, pues mira, primero tenéis que grabar la aplicación. Tienen para Android y Apple y cosas, yo que sé. Luego tienes que iniciar la sección con Amazon Prime. Les conceder los permisos para que hagan copias de seguridad y todo el webcam. Y simplemente tienes que subir una foto, ya sea con el guardado automático o subirlo manualmente. Ustedes la aplicación, ya hay cada uno. Son aplicaciones de Amazon, eso ya, como veáis, os paso el link de la oferta abajo. Y luego está, si nunca te hayas registrado en la app móvil, que eso ya es mucho más complicado. Pero esta ha estado durante más tiempo, está hasta el 31 de diciembre. Si nunca la habéis usado, pues la paso en la CD para cargarlo abajo. Y que os den los 15 euros, yo que sé, cuando... una semana. Dicen que tarda 7 días. O sea, pues yo que sé, igual os hacemos para comprárselos para Halloween. A mí que me cuantáis. Y cada uno vuestras cosas. Os dejáis las ofertas, si no funcionan, pues por capas de tiempo. A mí que me cuantáis. Cualquier duda mirad en la página web. No soy el servicio técnico de nada. Ni quiero, ni puedo, ni yo que sé. Estoy cansado, déjame dormir.